El gobernador Nathan Deal se enfocó mucho en su discurso del Estado del Estado sobre cómo la economía de Georgia ha mejorado y cómo el nivel de desempleo también ha disminuido. También se enfocó en la inversión hacia la educación. Sin embargo, minutos después, el senador Jason Carter hizo críticas muy fuertes en cuanto a este discurso. Mi objetivo ha sido enfocarme en crear empleos en el sector privado, dice el gobernador. El senador Jason Carter responde, usted no puede estar diciendo eso. 363 mil personas en Georgia están buscando un trabajo. Nuestro Estado está ubicado en el número 40 en el país a nivel de desempleo. Eso no es la cima. Nathan Deal se enfocó mucho en su discurso en el aporte hacia la educación dirigida desde el prekinder hasta el bachillerato y el compromiso por crear estudiantes con mejores habilidades en la lectura cuando ya estén en el tercer grado. Pero, nuevamente, las críticas sobre educación técnica, la cual ha disminuido en el Estado, dice Carter. Hemos perdido casi 45 mil estudiantes en las escuelas técnicas con las políticas de este gobernador. Carter agrega que con los recortes del gobierno se han perdido 9 mil profesores de los salones de clase, mientras estos están sobrepoblados y los condados han elevado sus impuestos en las propiedades para solventar el déficit. Y en lo que se refiere al sector de negocios, hemos hecho grandes cosas, hemos puesto a funcionar una verdadera reforma tributaria, como eliminar el impuesto en la venta de energía para producción, esencialmente. Yo creo en crear una economía fuerte para los negocios, pero no puede crear una economía fuerte si se deja de lado a la clase media y a los pequeños negocios. Está volviendo de nuevo a entrar un poco de dinero, pero vimos en los últimos 10, 12 años que se ha quitado mucho del dinero en billones de dólares de educación. Dill agregó que habían reformado el sistema judicial para mejorarlo, sin embargo, Carter dijo que a la hora de proteger a los menores, vergonzosamente había fallado. El gobernador Nathan Dill en su discurso del Estado del Estado también hizo énfasis en que necesita otros 5 años más para terminar y hacer bien su trabajo. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo Atlanta.